¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¿Dónde está mi gente bonita de Ciudad Victoria? Sí, nos toca estar a esta hora y en este escenario lo que ustedes llaman y muchos de ustedes gracias por tanta trayectoria que nos han permitido trabajar a través de los años ¡No se hable más! ¡Gente bonita! ¡Esto es y sigue siendo la música del sí! ¡El sí! ¡El sí! ¡Wow! Vuelve mi amor a mi lado ¡Wow! ¡Vuelve mi amor! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Vuelve lo que mueve! ¡Va! ¡Vuelve lo que mueve! ¡Vuelve lo que mueve! Llega una tarde hasta mi ventana una branca palomita y llora que llora canta, que canta canta muy desconsolada y en su cantar ella me decía que su pechito sangraba Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora, canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantaría me decía Que su pechito se agrava Mi palomita se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi palomita se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? ¡Y esa mano arriba! ¡Arriba esa mano! A ver la gente que está por allá, carito ¡Ariba! ¡Sigua! 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 ¡Mira, mira, mira! La triste historia de esa paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba La triste historia de esa paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Y nos de 50 y más Eso, eso Voy a ver Y seguimos con la música Porque somos el grande de Ciudad Victoria Porque tú así lo decidiste Para toda mi gente bonita Que anda bailando Se llama Se Hunde Se Hunde el Barco Volumen número 10 De lo nuevo, nuevo y dice Capitán, capitán Se sube en la marea Capitán, capitán El barco se menea Capitán, capitán Se sube en la marea Capitán, capitán El barco se menea Es un marinero que se quiere casar Con una sirenita que sepa bailar Que no tenga novio y que sepa rebar Y que también le guste vivir en el mar Viviremos en la playa disfrutando del amor Vendiremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a gozar Si el barco se menea gozaremos más y más Se hunde el barco, mi querido capitán Ahora se menea y vamos a gozar Se hunde el barco, mi querido capitán Y todos empezamos a desmayar Y arriba Ciudad Victoria Y arriba las mujeres Capitán, capitán Se sube en la marea Capitán, capitán El barco se menea Capitán, capitán Se sube en la marea Capitán, capitán El barco se menea Que soy un marinero que se quiere casar Con una sirenita que sepa remar Que no tenga novio y que sepa bailar Y que también le guste vivir en el mar Viviremos en la playa disfrutando del amor Vendiremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a gozar Si el barco se menea gozaremos más y más Se hunde el barco, mi querido capitán Marza de mi nena y vamos a gozar Se hunde el barco, mi querido capitán Y todos empezamos a desmayar Se hunde el barco, mi querido capitán Marza de mi nena y vamos a gozar Se hunde el barco, mi querido capitán Y todos empezamos a desmayar Qué hermosa mi gente en esta mañana Felices vacaciones Los queremos mucho Es el Cigua Y seguimos con más del volumen número 10 Está a punto de salir el disco Para las chicas de 50 y más Y para toda la gente que siempre Apoya la música del Cigua También hacemos un gran homenaje A alguien que está en el cielo Que siempre nos ayudó mucho Mi padrino Ramón Daniel Garza González de los Vicos En el volumen 10 Y en esta melodía se llama Para todas las chiquitas del Cigua Para todas las que andan bien rosadas De la blusa digo Hay que ver las chiquitas bailando Cómo mueven muy bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Cómo mueven muy bien la cintura Y sus caderas me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Y sus caderas me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan ¡Arriba! Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita ¡Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan! ¡Ay! ¡Ánimo Rosita! ¡Ánimo Familia! Y me gustan si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me gustan si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita Que tenga mi cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga alma y cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Eso, eso, eso Y seguimos con más música de los grandes éxitos Estos se los encargamos fue del volumen número 10 Vamos a trasladarnos al volumen número 1 Se llama Micaela, Micaela la mujer que yo más quiero chiquitita Y dice... Eso A los amigos de la página R de Rancho, saludos Y para nuestra página de Grupo Sigua también, saludos Y es la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Una campaña, una maga y que no vaya a borrear Pues me llama que no vaya a la comienda Tú le pones muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, Micaela Trae la tela que nos vamos para el bar Esto sí que está resuave, resuave Esto sí que está resuave, resuave Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Porque es el río que enamora Oiga compa, toqueme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toqueme un porro Pues tócale Damas y caballeros, nosotros somos el grupo Sí, sí, sí Y para todas las solteritas Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Una campaña, una maga y que no vaya a borrear Pues me llama que no vaya a la comienda Tú le pones muy celosa mi manera de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, Micaela Esto sí que está resuave, resuave Esto sí que está resuave, resuave Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Porque es el río, porque enamora Oiga compa, toqueme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toqueme un porro Y para mi gente hermosa que está en las miradas Allá de aqueladito Saludos especiales Eso es Aquí en medio también un saludo Y la gente de aqueladito Saludos Eso es igual Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Porque es el río, porque enamora Oiga compa, toqueme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toqueme un porro Órale Ok 34 años Se dice fácil Pero sigue siendo Sigua ¡Gracias! ¡Gracias!